Ya sea que dediquemos parte de nuestro tiempo a realizar nuestros deportes favoritos, dormir de forma adecuada o disfrutar de nuestros hobbies, atender nuestra salud mental y física de forma integral nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos. Hoy en día, gracias a la tecnología de los smartwatch, contamos con un aliado ideal para disfrutar de nuestras actividades favoritas en el día a día. De la mano de Huawei, conoce los smartwatch que pueden ayudarte a monitorear de forma efectiva lo que tu cuerpo y tu mente necesitan. El Watch GT3 Pro, disponible en titanium y cerámica, es el último smartwatch insignia de Huawei que te ofrece un nuevo diseño, materiales de primer calidad, una pantalla AMOLED a color de alta definición y 1.43 pulgadas y una ampla gama de carátulas a elegir. Con este dispositivo puedes realizar tu deporte o actividad física favorita, ya que cuenta con 100 modos de entrenamiento disponibles, además de funciones que son el auxiliar perfecto para monitorear el nivel de oxígeno y el ritmo cardíaco en cada paso que das. El Watch D, pese a no ser un dispositivo de uso médico, con este smartwatch podrás monitorear tu presión arterial y frecuencia cardíaca de forma precisa, cómoda y efectiva, sin importar en donde te encuentres. Esto se debe a que cuenta con un módulo de sensor de alto rendimiento DSG, que es decir, un análisis de electrocardiograma, que permite registrar los datos y generar informes detallados. De igual manera, podrás disfrutar de sus 70 modos de entrenamiento disponibles. La Smartband 7, con una estructura extremadamente compacta y la aplicación de polímero reforzado con fibra de vidrio, la Huawei Band 7 es el monitor de actividad física FullView más delgado y estéticamente agradable que te ofrece la marca. Este dispositivo es compatible con funciones de monitorización de salud muy completas, como el monitoreo de ciclo menstrual y estrés. Por ejemplo, gracias a Huawei True Relax, un algoritmo de seguimiento de presión, los usuarios podrán controlar los niveles de estrés a lo largo del día. Cuando el nivel de presión es demasiado alto, te envía una notificación al usuario para que realicen ejercicios de respiración y puedan desestresarse. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy para cuidar de tu salud de forma integral, así que empodérate y dedícate a estar 100% física y mentalmente con los mejores dispositivos de Huawei. Para más información, dirígete a la descripción de este video. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto!